Música ¿Qué onda bro? ¿Qué tal bro? Ahí... Tengo un amigo que... Me voy a conocer a Pablo Ajá, invítale, invítale, invítale Ojo, ¿eres tu amigo? Sí ¿No es este el favorito cuando tiras a pelar? ¿Que matas a pelar o no? No, el mismísimo ¿Jugamos a su salita? ¿Seguro? Ya bueno, vamos Chew dice que le da su corte y en pvp anda tirando las peladas para ir a callar Va, va, va Ya pero hay que hacerlo más interesante El que gane la sala Ajá Regala el pase que viene Perfecto, dale, dale, sí, 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 sí Yabu, the one Ya, vamos a ver si la leyenda de verdad es de Pablo Matazakura Ay, que miedo, yo me voy Oye hermano Estáis al tiro que estos dos tienen pura pinta gorreta No van a pagar el pase ni nada Si perdemos pagamos Ya guay, callamos Ustedes si pagan Obvio Mira, mira Ojo Esta es la pura Pero tienen este Bueno, este va Una bala esa para el cráneo de Pablo Tengo miedo Ahí creo y los invito P- P- P P- 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 S 레 P- 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerst play! ¡Ugh! Suficiente, suficiente, nada, nada, suficiente Suficiente, 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 nada, suficiente 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 Suficiente